Nueva normativa con respecto al uso en restaurantes de los espacios abiertos. Ahora vamos a tratar de explicarlo. Información que nos llega tanto del gobierno de la nación como del gobierno de la ciudad. Y es esto, dentro de los restaurantes no se podrá hacer absolutamente nada como hasta ahora. Pero tampoco en patios y terrazas, solamente en veredas. O sea, espacios privados abiertos siguen clausurados. ¿Se entiende? Patio y terraza de restaurante no se puede utilizar. Sí se puede utilizar espacio abierto, público, como la vereda. Acá Ernestina, que dueñe de un restaurante, me decía, ¿qué hago? Tomo la vereda. ¿Tomo la vereda? Que se agosta encima de tu vereda. A ver, a la calle de Paraná. Atención con esto. ¿Se entiende? Porque suena sutil, pero se entiende. Lo que están diciendo es que la ciencia fue atrás con los protocolos. Sí, que tenés o no tenés vereda. Y un restaurante que tiene un patio o tiene una terraza que desde el lunes estaba habilitado, eso no va más. Perdón, y estoy chingando la información. Recordemos que ayer contamos acá que el protocolo no estaba aprobado todavía por Nación. No estaba aprobado. La ciudad se había mandado sin la autorización de Nación. Estamos buscando el texto para ponerse al aire, puesto de último momento. Estoy chequeando en este momento con alguien que es obviamente de primera mano. Lo que están diciendo, le pregunto, ¿tomo Paraná? Y me contesta, ¿pasan colectivos? Sí. O sea, sí, pasan colectivos. El tema es así. El tema es, ¿qué van a hacer? Redireccionar colectivos. Por eso tomo tu caso. La traducción sería, la traducción de lo que le pasa a Ernestina, que tiene el restaurante. Ella no tiene vereda, tiene una vereda angosta. Tiene un parque hermoso. Tiene enorme, un protocolo divino. No lo puede usar. A ver, para, vayamos. Es una incoherencia. Acusamos, estamos totalmente locos. Estamos totalmente locos. ¿Puedo agregar un dato? Es una demencia. Antes de debatir, perdón, está el doctor Joffre. Es una locura. ¿Qué tal, cómo le va? El doctor es el abogado de Esmeralda Mitre. Otra locura. Santiago Joffre. ¿Se entiende cómo lo expliqué o nos ayuda? Vino por otro tema, Santiago Joffre. No, clarísimo. O sea, espacio privado, abierto, sigue prohibido. Lo que se puede utilizar es espacio público abierto. ¿Puedo agregar un dato antes del debate? Porque me llegó hoy la información de la zona donde yo vivo, de que a partir de esto que se estaba generando, el gobierno de la ciudad iba a cerrar determinadas calles y se iba a poder poner mesas en la calle. Por ejemplo, en mi barrio es en la calle Valle entre Emilio Mitre y Centenera. A mí me dijeron que a partir de este viernes iba a hacer eso. El punto es, evidentemente, lo que están planteando es si pasan colectivos es una cosa completamente diferente a una vereda, una calle donde no pasan colectivos. El tema es, ¿qué hacemos? Redireccionamos los colectivos, pero estoy nerviosa, ¿o qué es? No aguantamos más. Ernestina, el caballito se está redireccionando. No tienen empatía con lo que está pasando. Lo que acaba de enterar es Ernestina. No conocen los casos de los que están hablando. No los conocen. A ver, expliquemos lo que dice Ernestina. Claro. Lo que le significa a Ernestina que ella no va a poder abrir. ¿Cómo? La traducción de tu caso es que no va a poder abrir. En mi caso, teóricamente, salvo que redireccionen los colectivos, es que no vamos a poder abrir. ¿Puedo aportar algo? Para, Gustavo. Los que están sobre el inceto no van a poder abrir. Me están escribiendo en este momento del gobierno diciendo que cada restaurante o bar va a tener que hacer una autorización para poder meterse en la vereda y en lo que sería el afalpe de la calle. Por ejemplo, acá por Paloma hay algunos que ya tienen vereda. Ahora, en Caballito, en Caballito ya existe el redireccionamiento de colectivos en Caballito, ya existe, en los días de alto tránsito, en donde te cierran la calle y cambian el recorrido del colectivo para ampliar lo que están los mercados. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se basan? Explíquenlo, explíquenlo, porque no se entienden. No sé, pero espera un segundo, chicos, para ayudar a la gente y ayudarnos entre todos y los dueños de restaurantes también, porque esto es una noticia muy mala para los dueños de restaurantes. Por favor, qué vergüenza. Está pasando a la tira en vivo. Qué vergüenza. El móvil no sé dónde está. Si podemos mandar un móvil a un restaurante, para que ustedes vean claramente. O poneme Vivi en vivo. Que lo manden a la calle Paraná para que vean cómo son las veredas. Dale, que lo manden a la calle Paraná. No es así toda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, espera, espera. Déjenme explicar. Esto, esto sí sigue, esto que estamos mostrando. Tapame, tapame. Está en primero que se vea la vereda. Tapame con la imagen. Esto que estamos mostrando seguiría. Bueno, este cartel no importa. A ver si se ven las mesas bien. O sea, esto es vereda. Esto no hay problema. ¿Ven? Vereda no hay problema. Pero la vereda es una vereda de 8 metros de ancho. El problema es, como el caso de Ernestina, que no tiene esta vereda. Por supuesto que no. La gran mayoría. Y como muchos restaurantes, muchísimo, yo coincido con vos, debe ser la gran mayoría, y que usaban el patio, la terraza, para atender, como en el caso de ella, que son muchos restaurantes. Bueno, perdón, como le pasa a la costanera. La costanera decidió no abrir los restaurantes de la costanera porque dicen, yo no puedo poner a la gente con 10 grados de temperatura, con un viento, se mueren de frío. Dos cuestiones, Fabián. En la terraza. Ahora, perdón, esto no tiene una cuestión sanitaria epidemiológica. Porque no hemos tocado el caso que hoy volvieron a haber 10.000 muertos. 10.000 casos. 10.000 muertos, lamentablemente, es lo que iba a decir, va a haber dentro de una semana con esta red. Lamentablemente. Ahí está, mirá. Pregunto, ¿esto no es consecuencia de 439.172, otra vez 10.000 casi 11.000 casos? Atención, porque estos señores es un retroceso que no había en modelo de cuarentena en el AMBA desde la primera semana de julio. Fabián, si me piden una opinión, para mí hay que tomar medidas, es más, no tendrían que abrir siquiera. Vamos a hablar de los 10.000 casos, los 200 muertos, pero si abrimos, primero, la vereda, pasan colectivos, pasan autos a velocidad, pasan motochorros. Es mucho más peligroso y si vos tenés coronavirus, podés contagiar al que pasa caminando. Vos, en un patio interno, con la cierta distancia o en una terraza, no contagias al que pasa caminando o al que se queda ahí parado o al que está charlando. Y además es mucho más seguro. Perdón. Y si hablamos lo mismo en provincia, porque yo te cuento que es mucho más humilde que el de Restira, con menos empleados y todo. Yo también tengo un restaurante en Nijerio Maswich, donde tranquilamente la calle Mendoza, que es un paseo gastronómico hermoso, se podría cerrar desde Colectora hasta donde están las vías, hacer seis cuadras de 100 restaurantes y usar las calles. Cerrar la calle, cerrar la calle. Y no se hace si se puede usar las calles, por ejemplo. Chicos, la gran preocupación de todos, y participo no en uno, en dos o tres grupos de gastronómicos, la gran preocupación por salir a la calle es la seguridad. Están preocupados cómo hacer para que no pase lo que vos estabas describiendo. ¿Cómo cuidar al comenzar que está en la calle? Eso es lo que vos decís, yo lo pongo en la vereda. ¡Es mucho mejor! Y decís, la persona no se quiere sentar porque tiene miedo que lo roben. Pero aparte tenés circulación autónoma en la vereda, tenés más gente junta. Es mejor que la gente que podés controlar adentro de un patio. Pasa el mozo con la bandeja y la gente cruza. No saben de lo que están hablando. Vuelvo a decir lo mismo. Me puedo poner del lado. No saben de lo que están hablando. No conocen de lo que están hablando. ¿Me puedo poner del lado de quien tomó la decisión? Perdón la indignación. Pero detesto los que gobiernan y no saben de lo que están hablando. Supongo. Porque esto nos acaba, la verdad la que trajo, me lo preguntó Ernestina hace cinco minutos y en el lapso del informe empezamos a chequearlo. Pero esto nos enteramos todo al aire. Es un protocolo de nación, me dicen. Sí, protocolo de nación, me dice a mí. Es un protocolo de nación. Eso me dice a mí, habrá que chequear. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque les molestó que lo anunciaran y que se despegaran de provincia. No está bien, pero si tomaron una decisión, o que no abran o que abran. Perdón, ¿puedo pensar que es una decisión por razón sanitaria? No. No lo creen. No, controlás más adentro de un lugar. Por Dios, cada restaurante presentó su protocolo. Los que no pueden tener la distancia necesaria, no podrán tener mesas. Hay restaurantes que rediseñaron toda su carta porque solamente tienen cuatro mesas en el patio por los protocolos exigidos. Entonces, yo cuido más a la gente adentro de un patio o de una terraza interno que en la calle donde tengo circulación autónoma de transeúntes. No saben de lo que están hablando. No tenemos argumentos porque tiene razón. No hay argumentos. No puedo decir que esto se anuncio a una cosa al fin de semana pasado, no hace cuatro meses. Dejen de hacer de esto una cuestión política. Porque además saben lo que van a lograr la clandestinidad. Un maslatón, diez maslatones. Gente cenando todos juntos adentro de un lugar por una guita que además la tienen en negro, que no la declaran, eludiendo a la ley. Eso es lo que están logrando. Saben la frase cuál es, no saben de lo que están hablando. Y no hagan de esto una cuestión política. Preocúpense por una industria que mueve la ciudad de Buenos Aires. Y la promesa también. Vayan a Vicente López el fin de semana. Vayan a San Isidro el fin de semana. A Loma de Zamora. Por favor. Esto es una cuestión política. ¿Esto qué significará que cuántos restaurantes no abrirán? Muchos. Cientos. ¿Querés que tenía solamente... Bueno. Nada, ahora lo acabo de comunicar en el grupo. No sé cuál va a ser la reacción. ¿Grupo de dueños de restaurantes? Por supuesto. Que dicen lo que podés contar. Además, chicos, yo voy a explicar lo que... Y esto lo quiero abrir a todo el mundo. Lo que hicieron en Ciudad de Buenos Aires es simplemente... Simplemente, si vos... A ver, en provincia, ¿qué hacen? Niegan lo que está pasando. Lo que está pasando, ¿ok? En Vicente López, en San Isidro, en Lomas de Zamora... Sí, sí. En toda la provincia de Buenos Aires... El Quilme. ...los lugares están llenos. Las calles están atestadas y ya nadie está respetando nada. Si lo seguís negando, no lo podés controlar. Pará, pará, Ernestina. Si vos negás el problema... Ernestina, pausa. No, no, déjame terminar esta idea. Pero pausa, si te voy a preguntar algo. Déjala terminar la explicación. Déjala terminar toda la explicación. Ahora, no podés controlarlo. Por lo tanto, lo que hizo Ciudad es, como hace siempre la ley, ir atrás de lo que, prácticamente, la gente ya hace de hecho. La gente estaba yendo a restaurantes... Te agrego de hecho, fue atrás de San Isidro y Vicente López. Sí, pero San Isidro y Vicente López... Pero lo dicen ellos. Lo disfrazan de Takeaway Plus, chicos. ¿Qué Takeaway Plus? La gente está comiendo en los lugares. La gente está yendo de hecho. Entonces, ¿de qué están hablando? Por favor. Ojo que esto, para muchos restaurantes, es... Es una industria, las principales de la Ciudad de Buenos Aires. Y las pymes de los restaurantes son las que mueven un montón del trabajo que los demás no dan. Pero muchas veces ocurre también eso. Perdón que grite, no quiero gritar, no me quiero mostrar así. Gente que no ha producido nada, algunos en su vida... Yo te entendemos todos, por eso... Yo pido disculpas, pido disculpas en serio, no me quiero mostrar así. ¿Podemos dejar de gritar entonces si hablamos? Yo te entiendo, entendamos esto. Por favor, dale. Tenés un negocio, hace seis meses... ¿Querés que te diga lo que vos gritaste ayer? Hace seis meses que no lo podés abrir y te enterás después de que te dicen que se va a abrir. Claro, que sí, que no. Creo que te lo contamos nosotros, se fue de su viernes. Por favor, esto es jugar con los sentimientos de la gente. Yo tuve que hablar con todos los empleados para decirles de qué forma tuvimos una instrucción sobre el protocolo que presentamos todos los restaurantes. Todos. Y tuvimos que ver quiénes podían venir, quiénes no podían venir porque no tienen autonomía de viaje desde provincia a ciudad. Porque una de las cosas que hay que evitar cuando abren los restaurantes es que la gente se movilice en transporte público. Tener que obligarlos a venir en bicicleta, comprarse bicicletas, hablar de lo importante que es que nos cuidemos entre todos. De verdad, separar a las personas que tienen a su cuidado, personas de riesgo. Todo eso es un trabajo enorme que están tirando para atrás por una cuestión política. Sigan negando el problema, se les va a venir encima. Perdón. No, a ver qué entender, Ernestina, en este punto. Perdón. Yo estaría igual, igual que ella. ¿Por qué? Porque estuvieron seis meses cerrados. Después de largos debates, se les anunció jueves y viernes, empezó a decir que iban a abrir. Perfecto. Cuando tienen todo listo, además, ¿cuánto plata invirtieron para poder abrir? Todo el mundo. Pero, ¿sabés lo que es hacer un protocolo? No, comprar todo lo que las manparas, separar los lugares. Vuelvo a decir... ¿Y hoy te enterás? ¿Puedo participar, Fabiano, o no? No, está bien, ya está, ya entendimos. Está bien, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿En serio entendiste? Bueno, no lo hagan personal. 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 Te pido que te calmes porque estamos diciendo lo mismo, simplemente que hay que calmarse un poco y tampoco generalizar. No sé qué pasa en San Isidro y en Vicente López. Yo te puedo asegurar... Yo sí sé qué pasa. Yo te puedo asegurar que en otros distritos, caso Pilar, caso Escobar, no hay restaurantes llenos y repletos de gente. Que es donde yo conozco, o donde trabajo, o donde tengo mi restaurante. ¿Voy en el fin de semana en persona a quemar? Es mentira. Es mentira. Y no hay un interés y un deseo que nadie se contagie. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Al contrario. Lo voy a hacer. Y creo... Ah, ya puedo gritar y me están retando por la cucaracha. Es una cosa increíble. Lo que yo estoy diciendo es que hay un interés y hay un deseo del gobernador Axel Kicillof de que se endurezca esto y está preocupadísimo por lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Pero Kicillof no permitió. Que no sé, por eso mismo, que no sé si está de acuerdo o si lo sigue el presidente Alberto Fernández y que no le importó para nada el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En la provincia hay un desborde lógico en los barrios, con la gente que no respeta. En cuanto a los dueños de restaurantes, hay un gran respeto que no hay nadie utilizando. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Yo te entiendo lo que decís. Pero Ernestina tiene un argumento. El tema es que no lo voy a hacer. El tema es que no lo voy a hacer. El tema es que no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Vení cuando quieras. Yo voy todos los fines de semana. Esperen un momento. Hay un argumento que Ernestina da que es verdad. Que es que la gente va en negro. O sea, te vienen los malatones. ¿Por qué malatones? Pero él es responsabilidad de los dueños. No. No abre nadie. Yo no recibo un malatón en mi casa. ¿Por qué malatones es un fenómeno en redes sociales? ¿Por qué sale el aire acá con nosotros? No, no. Es mentira eso. No, no. Vicente López al Isidro. Vicente. Te dije Vicente López al Isidro. Que vayan a esos municipios. Igual hay un problema mayor. Yo creo que se hace un laburo muy grande para que no haya lugar con gente. Yo no dije que no. Bueno. No faltes el respeto a los que laburamos con eso tampoco. Esto. Esto. No es como vos decís. Yo quiero agregar algo. Faltar. Datos fácticos. A ver, calmémonos. Datos reales. Tratemos de tener una verdad compartida. Pero grito mayores. Quiero, porque se lo comenté a Diego el otro día. Vos vas en Pilar y en Pilar hay retenes en las rutas cosas que no se usan en un otro lado. Así que en el caso puntual de Pilar te piden la aplicación para ver si podés circular. Se lo comenté a Diego. Como dije, mira. Hay mucho control. No sé lo de los restaurantes. No te puedo eso decir. Sí voy a adherir a Ernestina que hay muchos lugares del conurbano. Muchos. 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 Donde la cuarentena ya de 8 de la mañana a 7 de la tarde no existe. Pero restaurantes con mesas adentro no. A ver, perdón. ¿Qué es lo que estamos hablando? Sí, yo soy de Pilar. Es ridículo. Vos conocés a Jardín, Blancatello. Yo soy de Pilar y no hay ningún restaurante que se va atendiendo. En ese punto es verdad. Hay retenes. Todos los días. Me ven así que está lleno. Es una cosa increíble. Lo de Pilar es verdad. Hay retenes. A mí me paran cada vez que entro, cada vez que salgo. Hay un control muy fuerte. Igual estamos hablando de que hay un problema mayor. Coincidimos. No, no. Dejame que te diga cuál es porque quizás no va a parar ese sector. Creo que es el problema mucho más grande que es el problema. No, no, no. Antes de coincidir escuchar. Antes de coincidir escuchar. ¿A dónde vas? A mí, ayer el dueño de un restaurante que es amigo, me dijo, le digo, che, abriste, te puedo reservar mesa. Y me dice, no abrí, me dice, porque el protocolo, Ciudad tiró el protocolo. Están abriendo todos. Nación no lo habilitó. No lo habilitó. Ayer, ¿eh? Me dijo, Nación no lo habilitó. Y yo no voy a ponerme para después tener que ir para atrás porque lo que nos están avisando es que Nación no autorizaría el protocolo que Ciudad tiró. Ojalá no podamos tener esa información toda. Ahora, ¿cómo Ciudad arma o anuncia que desde el lunes se puede sin coordinar con Nación? Los problemas políticos hay que dejarlo de lado. El lunes, fue el lunes que discutimos con Débora. El lunes o el martes. Discutimos acá, fue motivo de debate. Anoche, Claudio, Diego, Débora, si los gobernantes tomaban decisiones por lo que creían o tomaban decisiones por lo que la gente les iba diciendo en tal debate sobre si hay que escuchar, cuánto hay que escuchar, no hay que escuchar. Todo un debate filosófico, vamos a la Argentina. ¿Me podés poner la placa de vuelta del día? Yo le pregunto, no lo sé. Esto es pregunta, hipótesis, deducción. Vos, Gustavo, que sos el especialista en números, vos me decís que esta placa, Jack, señores, Argentina a este ritmo, en una semana tiene medio millón de contagiados. Y en una semana, Dios quiera que no, vamos a estar acá, si Dios quiere, y vamos a decir que hay 10.000 muertos en Argentina. Lo dijimos la semana pasada. Yo pregunto, estos números que nosotros ayer dijimos acá, y venimos diciéndose varios días, que la clase política no le importa, está en otro tema, ¿no será que la clase política hoy a la tarde-noche se despertó y empieza a restringir cosas, o es una cosa aislada esto? Es la gran pregunta de la noche, más allá del hecho puntual de Ernestina, que le entiendo yo, estaría igual de caliente que Ernestina, igual. Es más, diría cosas peores, creo que tuvo bastante medida, Ernestina. Y entiendo lo que dice Branca, lo elevo al tema. ¿Es una islita? ¿Es que Nación nunca le iba a autorizar los espacios privados abiertos? ¿O es que es el comienzo de una política que está cambiando a nivel nacional en materia de cuarentena con motivo de estos números? Pero los números eran los mismos la semana pasada, ¿eh? Son los exactos. Los números eran los mismos la semana pasada, cuando el presidente... Chicos, poneme la placa otra vez, poneme la placa otra vez. Era la oposición constructiva, ahora es malo. Esto no es la placa de un país cuya lucha contra el coronavirus ha sido exitosa. Tampoco fracasada, tampoco fracasada, pero no exitosa. No, no, un país que está en el top 10 mundial de contagiados no puede decir que es un éxito su política contra el coronavirus. Contagiados, pero no muertos, perdón. Con seis meses de supuesta cuarentena, que el propio Ginés dice hoy en un reportaje en La Nación, que bueno, fue de marzo a parte de mayo, que nos dijeron que no había... No, no vamos a volver con la historia, que ya saben todos ustedes, que no había pico, que iba a haber pico, que no, que sí, que no. Y hoy que tenemos ahora, en instantes vamos a hablar, una de las doctoras más serias del país, Liliana Colauti, la quinesióloga intensivista. Hoy hubo una reunión del presidente, nada más y nada menos que con los especialistas en terapia intensiva, preocupados porque falta gente. Entonces digo... Hicimos.